No olvidaré nuestra esperanza, todos nuestros sueños, el fin del verano, ni tu amistad En un futuro, en unos años, tú y yo, sé que nos volveremos a encontrar Es tan especial, esta sensación De camino a casa fue cuando sucedió, nuestro hermoso encuentro por primera vez Quisiste caminar a mi lado, acompañándome Yo tan avergonzada y sin poder hablar, oculté mi rostro con gran timidez Fui tan feliz en ese momento, no lo podía creer Ah, tan solitario se ve el florecer de las luces en el cielo azul Ah, el viento sopla a la vez junto a la eterna luz Me sentí feliz con lo que pasó, tantas aventuras, tanta diversión En aquel lugar que en secreto tuvimos los dos No olvidaré nuestra esperanza, todos nuestros sueños, el fin del verano, ni tu amistad En un futuro, en unos años, tú y yo, sé que nos pondremos a encontrar Sé que tu corazón agradeció cada momento, desde lo profundo ante este labio Y tu sonrisa al despedirte escondió, algunas lágrimas en tu interior Es tan especial, esta sensación No lo olvidaré Fue de lo mejor No lo olvidaré 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 No lo olvidaré